Hola y muy buenos días. Hoy aquí en España hace mucho frío y en los diarios de Gordon esta semana voy a hablar de lo que hemos hecho para no pasar frío este invierno. Hablamos de todo en la segunda parte. El coste de calentar la casa aumenta en cada respiro. Es que te vas a la cama, te acuestas y te levantas y han subido los precios. Entonces, en esta casa, aquí en el campo, claro que no tenemos gas natural. Así que tenemos que usar una estufa, una caldera de gasolio, de diésel. Entonces, pues ha subido una barbaridad y calculé que cada día nos iba, con la calefacción puesta, nos iba a costar algo como 25 euros el día. Y me parecía un poco mucho, ¿no? Así que hace un año, yo instalé, yo personalmente, lo hice yo, instalé lo que se llama un insert de pellets. Es una caseta de pellets. Y los pellets cuestan ahora, ¿sabes? El año pasado, un saco de pellets costaba 4 euros. Y ahora cuesta 7,50. ¿Vale? Casi el doble. Pero en comparación con el gasolio, pues, mucho menos. Así que lo que hacemos ahora, ponemos el fuego de pellets por la mañana y los fuegos de pellets, ¿sabes? La estufa, da mucho calor. Así que, en el salón, siempre estamos muy a gusto durante el día. Dejamos las puertas abiertas y se filtra un poco el calor, ¿no? Al dormitorio. Pero claro que durante el día los dormitorios se empiezan a enfriar. Y, nada, lo que hacemos por la noche es, en las últimas dos horas, ponemos la calefacción. Entonces, la calefacción está puesta un par de horas, quita el frío del aire, pero no calienta las camas. Entonces, estábamos entrando en las camas con mucho frío. Así que, Cintia vio que estaban vendiendo esas mantas eléctricas. Pues, cuando yo era niño, mis abuelos usaban esas mantas eléctricas. Y tienen mala fama. Siempre fuegos y incendios y la gente con accidentes con la manta eléctrica, ¿no? Pero, obviamente, ya han mejorado mucho. Y hemos comprado mantas eléctricas. Y es como... Es una manta muy finita, de buena calidad. Y las hemos puesto debajo de la funda que va encima del colchón. Así que, los encendemos, encendemos las mantas en la cama de los niños, en nuestra cama, una hora antes de ir a la cama. Y entrar en la cama... Y, obviamente, las apagamos antes de entrar en la cama. Yo no quiero dormir encima de eso. Pero, todo desenchufado. Pero, un calor en la cama. Un calor. Así que, creo que hemos encontrado la manera de manejar los precios. Que estamos en un momento de locura. Y noto que las compañías eléctricas, de luz, las compañías de gas, y las compañías que venden gasolina, están haciendo ganancias que nunca en la vida han tenido. Como el triple de ganancias. Bueno, pero es para otra conversación. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra casa ahora? Tenemos 12 paneles solares. Así que, hoy no, porque no hay nada de sol. Pero, estamos produciendo nuestra luz. Y, estamos usando la luz para calentar la cama. Pellets para calentar el salón. Y, calefacción para calentar la casa un poco por la noche. Y, así, a ver si podemos aguantar este invierno así. Espero que sí. Vale. ¿Qué hacéis vosotros? Es que, mucha gente ya está en la situación de, o como, o caliento la casa. Es un momento horrible para mucha gente. Bueno, entonces, espero que tengáis las casas, por lo menos, calientes. ¿Vale? Pero, una manta eléctrica es una buena idea. Solamente. Y, así, vas a dormir bien. Bien calentito. Ok, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós.